El gobierno del estado es quien debe atender el corredor constitución, sin embargo, la realidad es que desde hace semanas se ha dejado caer este atractivo turístico, en ese sentido será el gobierno capitalino a través de la dirección municipal de servicios públicos quien dé atención a esa área, esto lo confirmó el titular de la dependencia, Gabriel Mendoza Adila. Todavía el estado, pero bueno, ahora recientemente también tuvimos una reunión entre los comerciantes de constitución, servicios públicos, incluimos a desarrollo económico, medio ambiente y algunas otras dependencias y vamos a darle solución, la idea es tener limpio Durango y principalmente la calle Constitución que es un atractivo turístico para todos los visitantes. Sí, lo vamos a hacer en conjunto con los mismos comerciantes y medio ambiente.